Llega el momento que esperan todos los carnavaleros Abrimos la puerta imaginaria de nuestro corosódromo La contadora se convierte en ama El abogado se transforma en guerrero El ama de casa es ahora Una cosa, todos viven la magia del carnaval Gualeguaychuse carnavaliza Comienza eterno carnaval Comienza eterno carnaval Esta noche te invito a bailar A sentir la pasión de mi carnaval Al ritmo de mi ciudad Y mira que tus sueños se hacen realidad Deja las penas atrás Yo quiero verte cantar En las premias se escuchan tambores Repiquetear Y hoy, sé feliz cantando Dale brinda suelta a la emoción Un mágico mundo encontrarás En eterno carnaval Sé feliz cantando Dale brinda suelta a la emoción Un mágico mundo encontrarás En eterno carnaval En eterno carnaval Debo a lebo 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 Hola, 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 bienvenidos. Aquí comienza otra edición de Eterno Carnaval por Máxima. Eterno Carnaval. Eterno Carnaval por Máxima. 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 De mí, tú y con nosotros, que llevamos al tegrino, con el alma alegre vamos, cargando a los peregrinos. Y aunque se triste esta suerte, que la muerte nos encuentre, derrollando cargajadas en algún cargadal. Arachevín, sea dueña de tu corazón, vale, guachuzón, es felicidad, somos la fuerza de una revolución, hagamos río que es carnaval. Arachevín, sea dueña de tu corazón, vale, guachuzón, es felicidad, somos la fuerza de una revolución, hagamos río que es carnaval. ¡Bienvenidos! Abrimos la pasarela para los amigos del Club Tiro Federal Gualeguaychú. ¡Como dice, como dice mi gente! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso! ¡Así me gusta! ¡Polva, polva, 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 polva! ¡Carnaval! ¡Fiesta! ¡Alegría! ¡Qué más querés! ¡Qué más querés! ¡Vamos, polva, 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 polva! ¡Con ustedes! ¡Ya comparten y te sigo el corazón! ¡Revíte, revíte, revíte! ¡Arachevín! ¡A ver! ¿Querías arachevín? ¿Querías fiesta? ¡A ver, demostrame! ¡Demostrame, señor! ¡Señora! ¡Con ustedes! ¡ arenas, arenas, arenas! ¡Esso! ¡Vamos! ¡Vamos de pesad traducta! ¡Vamos de pesad virtud! Porque sos una mujer en mi corazón Esto es Para Jevi Para Jevi se transforma en la leyenda Y cuenta que un mundo existió Donde el hombre vivió con los dioses Sin mares, sin dolor Pero el hombre pecó el inundio Llegó y ese mundo destruyó La mamá, una nueva tierra Como la garganta se la quedó Creo la vida, creo las riquezas Los animales, la naturaleza Creo al hombre y el corazón Para que reinaran con justa razón Creo la vida, creo las riquezas Los animales, la naturaleza El primer título de la comparsa del Club Tiro Federal ¡Qué buen recuerdo! Bienvenidos los amigos de Arayeví Más de la Cielo 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 de Esta es la sangre, es nuestra pasión, en nuestro corazón. Hace un reino que adora el sol, que va a vivir en tu pueblo. Esta es la sangre, es nuestra pasión, en nuestro corazón. ¡Viva, viva, viva! ¡Se mueve, se mueve, se mueve! ¡Bienvenidos a Abogacú! ¡Bienvenidos a la capital nacional de Carnaval! ¡Con ustedes, la victoria! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Con la presencia, esperar! ¡Y salida a la torre! ¡Bienvenidos a Abogacú! ¡Con las llamadas creyaste el sol! ¡Y tu sagrado santo creyendo! ¡Y un reino solo, que me olvidó! ¡De la sangre pica tu vida! ¡Y un reino de tu cuerpo! ¡Fue vencedor! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Muy buen recuerdo, bienvenidos los amigos del club. ¿De qué club? Están haciendo reír del club Sirio-Libanejo-Alibaychú. Música Música Si tú quieres divertirte, la alegría de esta noche. Música Con Camarri Pú Revive, vamos todos con las palmas. Si tú quieres divertirte, la alegría de esta noche. Música Escamar que se levanta, un ritmo que encanta, que ya suena sin parar. Escamar que se transforma, con magia y encanto que sugiere el carnaval. Escamar que se levanta, un ritmo que encanta, que ya suena sin parar. Escamar que se transforma, con magia y encanto que sugiere el carnaval. La luna con su belleza. Muy buen recuerdo, me descolocaste al principio, pero después me ubiqué, porque año 92, Mipur de Lagas, te podemos contar una anécdota de ese año. Bienvenidos los amigos del club Sirio-Libanejo, bienvenida a la comparsa Camar. Ya sé que es el ritmo, loco, para ti. Música Nace de esta tierra, blanca y celeste como el cielo. Música Llena de esperanza, cantando cuenta lo linda que es. El sol abraza a nuestra gente, despertando las sonrisas y alegrías del carnaval. Viaja, sueña, con papelitos, ya no hay fronteras bailando. Viaja por las regiones que el mundo sueña, con papelitos marchando la vida entera. Música Viaja, sueña, con papelitos, ya no hay fronteras bailando. Viaja por las regiones que el mundo sueña, con papelitos marchando la vida entera. Viaja, sueña, con papelitos, ya no hay fronteras bailando. Viaja por las regiones que el mundo sueña, con papelitos marchando la vida entera. Música Viaja, sueña, con papelitos, ya no hay fronteras bailando. Música Expreso al corazón Desde Guadalhuaychú La juventud... Qué lindo recuerdo. Bienvenidos los amigos del Club Juventud Unida. Música Suena un tambor, explota el carnaval, un papelito aquí, allá. ¿Y acaso me sientes en la vida de la madre tierra, que trae papelitos dejando huellas? Al ritmo que llega la aurora, al ritmo que vuelan las aves, crecen los frutos, nacen las flores, y sonarán los tambores. ¡Ay, mírido es el nombre del rey! ¡Ay! ¡Ay! Música 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 los amigos del Club de Pescadores que lindo que está sonando Obahía 2000 en el carro navajo del país Obahía y el todo Es época de carnaval y los estudiosos no comprenden es esta locura que va afectando sin distinguir la clase social las emociones no se controlan la gente baila a las calles que es este virus que va infectando y provocando liberación ¿Qué será? Un sueño loco impainado de belleza levantemos las banderas que esta noche es especial quiero contarte la alegría de mi canto popular saquemos a brillar la fantasía que me lleve nuestra vida en noche de carnaval Es Obahía que me viene a contagiar es un sueño hermosa fantasía es locura en el de carnaval que lindo que lindo recuerdo me voy a agarrar te decirme una reflexión bueno vamos a cerrar bienvenidos los amigos del club de pescadores que lindo recuerdo de la comparsa Obahía la magia del carnaval la magia del carnaval se canta la magia del carnaval eterno carnaval eterno carnaval por máxima la magia del carnaval la magia del carnaval la magia del carnaval En esa historia les quiero contar Sobre un amor que me cambió la vida Era el carnaval y la ciudad Se iluminaba con su alegría Y así te vi, nunca voy a olvidar La sensación en aquel momento Fue como un tornado envuelto de pasión Que llegó directo al corazón Quiero cantar, voy a gritar a los cuatro vientos Sos mi alegría, la felicidad Mari Mari sos dueña de mis sentimientos Quiero cantar, voy a gritar a los cuatro vientos Muy bien, arrancamos otro programa de Tarno Carnaval Agradecemos a nuestro operador, bienvenido amigo Muy buena la música hoy, ahí me llegaron algunos comentarios Saludos para nuestro amigo Néstor Javier Los Y también bienvenida nuestra amiga A ver, ella es parte de nosotros Bienvenida Adriana, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo te va Raúl? ¿Cómo le va la gente carnavalera? Con este frío nos deben estar escuchando todos, supongo, ¿no? Y además, esta música energiza Pero yo ya entré en calor, me saqué el saco, me saqué todo Te diste cuenta que ya estoy lista para... Ya estás para el traje de carnaval Ya estoy para el traje de carnaval, a ver que ya me lo quiero poner Yo creo que más llegado el verano me lo voy a poner acá para venir a bailar un poco Bueno, a ver... No, dice Javito Estaba reflexionando porque decía El último recuerdo musical era Daniel Caire Así es Decía ¿Dónde? Hoy por hoy, Daniel Caire ¿No va a estar en el carnaval 2018? Habría que llamarle y consultarle, es muy buena voz Tarea para la semana que viene Tarea Llamar a Daniel Caire A ver, ¿qué va a hacer? Para preguntarle ¿Estará en el carnaval 2018? Qué buena voz que tiene, a mí me encanta A ver, con todo respeto digo porque hay muchas voces muy buenas Sí, por supuesto, nadie lo discute Pero creo que Daniel Caire es la voz distintiva del carnaval Ha pasado menos por papelitos, después por el resto de las comparsas Y excelente Y con grandes temas y cuando uno lo escucha tiene un tono de voz inconfundible Mirá, bueno, a ver, yo sé que el programa lo escuchan algunos en vivo, otros en diferido Ajá Pero digo, los directores de las bandas musicales, estoy hablando con vos, Gustavo Titi Pauletti Con vos, Emilio Carlitos Simatute Y con vos, Santiago Beronesi ¿Nos van a dejar sin la voz de Daniel Caire en la próxima temporada? Por favor no, por favor no, que esté, que esté, tiene que estar Es una voz muy particular, es muy lindo escucharlo, le pone otro condimento Una garra Lástima que a veces se olvidan un poco de las letras Ah, se olvidan las letras, y bueno, bueno La verdad que en ese detalle yo no estaba, no me doy cuenta No puede ser perfecto Y puede ser perfecto, pero yo no me he dado cuenta hasta ahora Bueno, arrancamos el programa Vamos ya en la semana del día del amigo Vamos a escribir la consigna A ver ¿Cuál es tu mejor amigo carnavalero? ¿Cuál es tu mejor amigo carnavalero? Sería la consigna del día de hoy Claro Perfecto Claro, digo porque como esta es la semana del día del amigo Así es Y el carnaval tiene mucho de amistad Se han generado muchas amistades, noviazgos y de todo en el carnaval De todo, y otras cosas también, otras hierbas Y otras cosas, pero no hablemos de esas otras cosas Simplemente Vamos a concentrar De quién es amigo, el mejor amigo carnavalero ¿Cuál es tu mejor amigo carnavalero? Así es Yo le mando un beso a mi mejor amiga carnavalera de vida y de carnaval Belén Almada, que es mi amiga del alma También mi otra amiga es Yamila Pero, bueno, Belén y a Nacho son mis dos amigos Amigos de la vida y amigos carnavaleros Así que les mando un beso Yo ya arranqué con la consigna Así que tus mejores amigos son... Nacho y Belén Lejos de mí crear conflicto Pero digo, vos tuviste un portabandera que te acompañó Sí, también Lo has excluido No, no, lo que pasa es que si me pongo a decir... O sea, a ver Si me pongo a decir a todos Los que estuve, con los que estuve, con los que tengo Es como que se me hace larga la lista Sebastián Benedetti es uno, Juan Pablo Pero no nombraste Yo no nombraste así que capaz que yo fuente Pero lo que pasa es que con los que estábamos en el patio Sentados tomando agua mineral antes de salir Siempre eran Nacho y Belén Que son mis amigos de la vida y del carnaval Bueno, la piloteaste y la arreglaste un poco Sí, un poquito, sí Pero te metí vos en un kilómetro No, lo que pasa es que en la comparsa hay mucha gente querida Mucha gente cercana Pero también tenés tu grupito, digamos, que está ahí siempre Bueno, pero vamos a meternos en lo que es parte de la actualidad del programa Para el próximo 6 de enero de 2018 ¿Cuántos sábados faltan? Nada más Se viene la cuenta regresiva porque faltan 24 sábados para que comience el carnaval Se despierte toda la ciudad ¡Gracias! 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 ¿Te imaginas ya lo que se viene el próximo 6 de enero? ¿Habrá fuegos artificiales? No, no creo. No, dijimos que no. Por la ordenanza. Ya habíamos hablado esto hace unos programas atrás que no, que no se va a haber fuegos artificiales. Bueno, acá dentro del estudio vamos a tirar fuegos artificiales. Nosotros podemos ponerlo. Porque solamente imagínate 24 sábados para vivir la adrenalina. Ay, por favor, qué nervios. La pasarela. Qué ansiedad. ¿Quién será la apertura de Arayeví, por ejemplo? ¿Quién será, no? Cuántas dudas, cuántas cosas que quedan pendientes, cuántas cosas que quedan por saber. Yo sé que Leo nos está escuchando y nos deja ahí guardados. Ya salió del tratamiento. ¿Sabés qué tiene antes del programa? Tiene tratamiento kinesiológico. Ajá, y él nos escucha igual siempre. Sí, sí, sí. Va controlando todo ahí. Si no es en vivo, escucha la grabación. Pero no sé, y después te llama y te dice. Mirá que hiciste algo mal. Pero qué ansiedad. No sé, no sé quién será la apertura de Arayeví. Hay muchas cosas por saber todavía. ¿Quién será la reina de Arayeví? ¿Quién será la reina? ¿Quién será la pasista de Arayeví? ¿Quién será el portabanderas y la portabanderas? Javito sabe todo. ¿Habrá dos parejas de portabanderas o uno solo? Digo, porque viste que hay clubes que llevan la pareja de portabanderas con la bandera del club y otros además con la bandera de la comparsa. Y mirá, yo te cuento. Es difícil conseguir un portabanderas. Imaginate poner dos. Bueno, en el mundo, mirá, yo digo, en la guerra, en el amor y en el carnaval, todo vale. Ah, todo vale. Todo. Vos decís que vale todo. No hemos visto, hemos visto comparsas que han puesto dos. Claro, no, no, está bien. Hay comparsas que tienen dos, pero en realidad, yo te digo que es difícil conseguir un portabanderas que realmente... Ame su comparsa. Ame su comparsa, que lleve la bandera. Es complicado, es un lugar que tenés que llevarlo con mucha pasión. Yo salí llorando la primera noche, estaba llorando antes de salir, así que imaginate que... ¿Soy llorona vos? No, no soy llorona, pero en ese momento me entró como ahí, no sé qué cosa. ¿En qué momento te entró? Antes de salir, te lo puede decir Juan Pablo. ¿La primera noche o cada noche? Me pasó la primera noche, me pasó... La última noche también. La última noche, iba llorando. De hecho, tengo fotos en donde me sacó una conocida que me ponía cuánta emoción que llevabas, porque iba súper emocionada, súper emocionada, y no podía sostener las lágrimas. Igual que cuando me paraba frente del jurado con la bandera, era una cosa que no podías... Se me caían las lágrimas. Bueno, y en segundo lugar va a estar desfilando la comparsa del Club de Pescadores. La comparsa del Club de Pescadores. Muchas dudas ahí también, porque no sabemos cuánta, no nos quiere contar nada, Roberto. Manuel, arranca así, mirá. ¡Vamos! ¡Vamos! Eternas noches de carnaval son las que vivo en mi ciudad. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, porque va a arrancar así la música de Manivela, la segunda comparsa en desfilar el próximo 6 de enero. Pero, a ver, nos falta la reina que uno ya imagina quién podría llegar a ser. Ajá. ¿Vos imaginás todo? ¿Cómo? ¿Qué imaginación que tenés? Yo no me puedo imaginar quién. Pará, uno también... Entrate a hacer una mirada. Ah, vos entrate a hacer... Vos sos detective, yo no. A ver, por ejemplo, la última reina de la comparsa Obahía, ¿quién fue? Delfina Félix. Ajá. ¿Dónde salió anteriormente, en qué lugar de la comparsa salió anteriormente Delfina Félix? En la apertura, con un traje impresionante, ¿cuál fue la última apertura de Obahía? De los bichos de Obahía. No recuerdo quién. No voy a decir el nombre para no quemar, pero bueno, uno dice... Ay, pero no digamos nada. ¿Te acuerdas que la semana pasada dijimos que no íbamos a decir nada porque después quemábamos a la gente, por favor? ¿Quiénes serán los portabanderas de Obahía? ¿Quiénes serán? ¿Se animará a regresar Daniel Cerorena a Obahía? Ajá, mirá. Que siempre viene, todos los años viene haciendo el amague, ¿eh? Ajá. Que no, como que va a ser el último año, que yo quiero salir, qué sé yo, y... Pero al final, ¿en qué quedará? ¿Lo van a poner de portabanderas, decís vos, por ahí? Sí, ¿quién será la pasista? ¿Cuántas cosas, viste? Bueno, está confirmada todavía. Lo único que yo sé es que el sábado vamos a estar acompañando a la gente de Obahía. El sábado en la fiesta, ¿conoceremos? Vamos a ir a investigar. Yo voy a estar con quien va a ser la reina. No sé si me la van a confirmar ahí. Ay, bueno, ya veremos. Mirá, yo creo que acá me están tirando datos, pero yo no quiero decir, porque después digo y... Y se pincha. Y se pincha. Ah, no lo digamos, no lo digamos. Bueno, pero y la primera noche... Anita Swinger, por favor. Anita, cállate. Cállate, Anita. Y la primera noche va a cerrar la comparsa del Club Juventud Unida. Esto es Papelitos. Este es el carnaval del país. Queremos que nos cantes vos. Queremos que nos bailes vos. Suena, Papelitos. Con esto que dicen se escucha. Te canto nuestro himno, Papelitero. Oh, le, le. Oh, la, la. Papelito aquí. Papelitos allá. A ver, ¿qué es? Oh, le, le. Oh, la, la. Papelito aquí. Papelito allá. Siga, 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 siga. ¡Ay, ay! A bancar la vida con alegría y poder contagiar. ¡Uh, oh! Y cerrará la comparsa del Club Juventud Unida. Qué lindo, Papelito. La verdad que sí. Con, a ver, ya tienen muchas cosas confirmadas, Papelito. Bastante. Te diría que, junto con Araceviz, son las que están ya como con los equipos más completos. Más organizados. Ya arrancó. No sabemos en realidad nosotros si los demás no están organizados y no nos están contando nada. Algunos son escondedores, sí. Bueno, pero, a ver, en Papelitos, después te vamos a estar contando cómo fue la inscripción este fin de semana. Ay, ¿y qué sábado les hizo para la inscripción? Por favor, tenías que ir. Lluvia, viento, frío. No pudimos ir porque, bueno, estaba muy fresco. Y había que tener muchas ganas de anotarse para ir, ¿eh? Le vamos a mandar un beso a toda la gente que organizó la inscripción que no pudimos estar nosotros, que íbamos a ir a acompañarlos. Sí, ya me tiraron. Nos pusieron el ausente, pero bueno, hace un tiempo espantoso. Sí, ya no tengo 20 años cuando yo era joven. Bueno, pero, a ver, ¿qué sabemos de Papelito? Que ya tenemos, ya tenemos a la Banda de Papel, tenemos a Juan Carlos Álvarez y el amigo Duilio Ferrari en la Batucada. Nos falta confirmar portabanderas. Así es. Nos falta confirmar reina. Nos falta confirmar pasista. Un montón de cosas. Hay alguien que está tirando fichas por una pasista. ¿Sí? Sí, sí. Una que vos conocés, que yo conozco. En Papelitos. Sí, en Papelitos. Pero bueno, no sé, no digá, mirá que se escucha después. Se escucha, Javito. Por favor, mantengamos en silencio. Bueno, y así cerrará la primera noche el Carnaval del País 2018. No dejes de hacer que te envuelva. Eterno Carnaval. Roge el tigre mostrando sus garras. Salta a la pasarela. A la Chemi. Palmas, 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 palmas. ¡Qué cierre, señores! ¿Cómo está el corsódromo? Araceli te quiere ver, Araceli te quiere ver bailando. Araceli te quiere ver, Araceli te quiere ver bailando. ¡Abrío! Araceli te quiere ver bailando, siguiendo el tiempo de esta flor. Tan fugaz, tan eterno serás el sueño. ¡Sí, señores, gracias! ¡A la Chemi te quiere ver bailando! Muy bien, y con esta presentación recibimos al animador, por ahora sería animador de la banda, tira cables, autor multifacético, bienvenido, Titi Pauletti. Hola, 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 hola. Muy buenas noches a todos ustedes, chicos de Radio Máxima, y a todos los radioescuchas. Esa no la escuchaba hace rato. La radioescucha. Bueno, a ver, primero tenemos que agradecerte, vos sabés que tenés múltiples ocupaciones, y yo dije, el doctor Pauletti, todos saben que es abogado, está en etapa de feria judicial, lo tengo que enganchar, ahí es el momento donde... Es un buen momento. Claro. Es un buen momento. Porque si no, no sos muy fácil de... No, no, es complicado, porque el horario que ustedes están, yo estoy en pleno ejercicio de la profesión, así que me... Pero bueno, siempre es bueno encontrarnos y hablar un poco de carnaval. Bueno, arrancamos la segunda mitad del año, recién ahora, uno, a ver, nosotros le ponemos mucha garra y todo, en realidad falta un poquito. Hay que arremarla ahora. Hay que arremarla. Con dos grados bajo cero. Sí, está un poco bravo, pero la realidad es que las comparsas están trabajando, muchas cosas no nos dejan contar, muchas cosas sabemos, pero siempre son épocas lindas para hacer un poco un repaso. Sí, sí. Porque además vos sos de los pocos que pueden mirar con orgullo y decir, yo estuve en las cinco comparsas, Tito. Sí, 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 en las cinco comparsas y... Y te fuiste bien de las cinco. La verdad que sí, tengo muchos amigos en las cinco comparsas y tengo muy buenos recuerdos y gracias a Dios uno conserva inclusive la convocatoria y la invitación para la vuelta a algunas instituciones que por obvios motivos que yo estoy ya muy cómodo en Arayeví, formando parte de... Hasta de la dirigencia. Hasta de un equipo directivo y me han abierto la puerta de una manera incondicional en el tiro federal que yo siempre dejo en claro que estoy tan cómodo que creería a esta altura que me voy a retirar ya acá. Bueno, yo te voy a reconocer, vos sos un gran artista, pero yo te voy a reconocer algo que jamás, jamás pensé que se podía lograr. A ver. Y que me... Esa noche yo aplaudí, a rabiar y dije, el único que lo puede lograr es Titi Pauletti. Bueno, a ver. Lograste que Anita Peverelli aplauda una canción de Mari Mari. Mirá vos. Sí. ¿Te acordás cuando en el espectáculo en Son de Carnaval? Ah, sí, sí, sí. Sí, bueno, pero vos fíjate qué lindo que fue ese espectáculo, porque al no estar en competencia, nuestra banda hizo un espectáculo en el teatro en el cual hacíamos nuestras canciones de las cinco comparsas. Sí. Y toda la gente que iba se permitía disfrutar de toda la música del carnaval, inclusive nosotros mismos. Claro. Sin ningún tipo de ahí. Sacando la competencia. Ahí no había rivalidades, porque atrás del escenario estaban los portabanderas de todas las comparsas, abrazados, después fuimos a cenar todos juntos. Fue una cosa tan bella ese espectáculo, porque era... Yo este año cumplo 20 años de mi primera canción en el carnaval. ¿20 años? Yo escuchaba, hace poco fui a ver Falta y Resto, que es una murga uruguaya que tiene una antigüedad importante. Y el flaco, dueño de la murga, decía que ellos hace 20 años que salieron del carnaval para afuera, que empezaron a salir y que para ellos era el surgimiento de su murga. Claro, más allá de lo que habían estado antes, entablados, porque habían profesionalizado la banda 20 años. Yo decía, yo hace 20 años que ya estoy componiendo para el carnaval de Orocho. Es mucho tiempo. ¿Ese era el Me besa me abraza? Es la segunda, dice yo. Esa era una canción de Gavíos, de Zafiel. Habían enganchado los chicos de Hechizo, que era la banda. Yo animaba y había... ¿Cuántos años tenía Titil? No te quiero... No, no era tan chico, pero sí, ya hace 20 años y yo tenía 25. ¿Qué va? 24, porque tengo 44. Ahora, una breve reflexión. Digo, el carnaval como cualquier hecho cultural, a medida que va a pasar... Que va pasando el tiempo, se va modificando, va cambiando. Va cambiando, va cambiando. Va mutando en base a factores que muchas veces son inmanejables. Sí, totalmente inmanejables. Por eso... Igual yo te la tengo que hacer esta pregunta, sé que será difícil, pero... ¿Es mejor o está bien plantear si el carnaval de antes era mejor o peor que el de hoy? No, no, lo que pasa es que es incomparable. Es incomparable porque ha cambiado muchísimo todo, ha cambiado la tecnología, ha cambiado... Hoy está al alcance de todo el mundo ver qué es lo que pasa en otros carnavales, hay una comparación muy grande, hay un crecimiento muy grande, hay una tecnología sonora muy grande en las bandas, la tecnología que hay ahora es impresionante. Entonces no es muy comparable el carnaval, hay que tratar de verlo en la situación en que está hoy. Para mí ha tenido un crecimiento enorme en muchísimas cosas y le falta crecimiento en otras que se han dado pequeños pasos en años que han sido por ahí muy característicos por determinada cuestión que ha cambiado la mentalidad en muchísimas cosas. Porque el carnaval nuestro es un carnaval que requiere de mucha efectividad en cuanto a la alegría o la algarabía y por ahí en cuanto a la expresión artística o cultural está en crecimiento todavía, está bastante en pañales, está en la búsqueda digamos. Esa búsqueda cultural de qué es lo que nosotros, que en definitiva es lo que los sostiene, más allá de lo económico, es lo que me parece que todavía los artistas del carnaval estamos buscando, una identidad artística para dónde rumbea el carnaval y no solamente en lo musical, en la línea de diseño. Fíjate que era un carnaval antes que era muy similar a otros carnavales y hoy tenés una línea de diseño y la utilización de materiales que son particulares, en eso ha variado también, ha tenido una búsqueda las temáticas que antes eran de una determinada manera y hoy ya requieren un trasfondo, ya hay comparsas que te dejan un mensaje en la búsqueda de la temática y que quieren decir algo. Yo miraba por ejemplo, ahí hay uno de nuestros amigos Facundo Gebar que está subiendo videos históricos del carnaval que está muy bueno y a eso sumado al canal de Gastón Laxague y uno por ejemplo compara los primeros años del corsódromo y veíamos estas enormes canciones que sonaban muy bien, pero cuando la miramos hoy con nuestra vista, vos decís. No podrían salir. Pero tenía una voz y había cinco músicos arriba de la carnaval. Sí, sí, sí. No, en los inicios del corsódromo las bandas nuestras mismas, porque yo estaba, hoy no podría competir, hay una cuestión muchísimo más exigente, digamos. Claro. Desde el punto de vista... Hoy una banda no puede tener menos de dos o tres voces. Hoy se requiere eso, ¿viste? Yo en el primer año, en el 99, yo cantaba con la... que ya tenía mi propia banda yo en carnaval, yo cantaba, había compuesto con un par de chicos la música y cantaba y animaba. Y Laura Oles era la voz femenina y éramos los dos solos. Claro. Hoy es impensado. Ni hablar. Impensado, porque hoy requiere distintos colores, vocales, climas, armonía de voces. Hoy buscamos un producto elaborado desde lo vocal. El año pasado nosotros llevamos un coro de 15 personas, además de las cuatro voces principales, un coro bien asentado. Así que, desde mi punto, requiere por ahí una... hoy una complejidad, o buscamos una complejidad diferente. Y es como que hoy no te podés bajar de eso. Si yo hoy te dijera, a ver, Titi, el año que viene tenemos que hacer una banda de 15 personas. Sí, qué sé yo, se puede hacer, pero es muy difícil imaginarse una banda sin los vientos, por ejemplo. Claro. No, no, no me saqué los vientos. Claro, son característicos de nuestro carnaval y de nuestra manera de componer, de nuestra manera de hacer las canciones, de hacer los arreglos. Están basados mucho en el ataque de los vientos. Y ahora también está volviendo un poco el tema de la percusión, que al principio escuchaba las canciones de las bandas de los 80, había una cocinita que les llamaban. Y ahora es como que las bandas tienen que tener buena percusión, sí o sí. Sí, 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 tienen que tener buena percusión. Y es fundamental la riqueza en todo. Fíjate que todas las bandas, no te hablo de la nuestra, cuidan muchísimo todos los detalles. La percusión, las armonías, los instrumentos, porque tenés dos o tres tecladistas, inclusive, por banda. Y además de instrumentos como bandañones o armónicas o otros instrumentos de viento que se han utilizado, que son realmente enriquecedores de lo armónico en el carnaval. Y lo mismo pasa con otros aspectos. Quizás no tanto en el vestuario, que ha cambiado más de estilo, me parece. Donde antes había mucho más plumas, uno mira las comparsas de los primeros años del corzódromo y era mucha, pero mucha pluma. Y en todas las comparsas. Exacto. Pero también, por ejemplo, vemos unos grandes cambios en carrozas, una gran evolución en carrozas. Sí, 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 carrozas del carnaval de Bologo de Chú realmente tienen un nivel increíble de artistas, de talladores, de pintores, de iluminadores. Es admirable realmente el trabajo que tiene el carnaval. Y creo que es una de las cosas que marca la gran diferencia con los otros carnavales, las carrozas. El nivel que tenemos es altísimo. Yo tuve la suerte de ver el carnaval de Río, que son carrozas muy lindas, muy grandes, pero realmente estamos a un nivel altísimo. Obviamente que no es comparable por la dimensión, ¿no? Yo cuantitativamente son mucho más grandes que nosotros en cantidad de carrozas y en tamaño. Son más grandes, pero... Pero no en calidad. No en calidad. La calidad acá son geniales. Bueno, eso es parte de las características propias. Allá se sale una sola noche y acá tiene que durarte dos meses una carroza. Y una de las cosas que uno admira de los artistas del carnaval, o particularmente uno tiene la dicha de poder apreciar, es el ver cómo se hacen las cosas. El proceso. El saber cómo de cada uno uno verlo. En esta etapa los carroceros están en la parte de estructura, de herrería y de... Realmente ver cómo hacen eso es una genialidad. Es para ir a sentarse con un termo de mate a mirar cómo trabajan, porque es inimaginable que con las manos puedan hacer semejante estructura con un nivel de precisión y detalle extraordinario. Yo realmente cuando voy he visto muchos artistas carroceros de una jerarquía internacional trabajando con hierro, con tergopor, que realmente da gusto ir a los talleres a esta altura. Al que le gusta el arte, le gusta apreciar el talento de los artistas, verlos trabajar es increíble, porque trabajan a una altura a veces de 7, 8 metros, tallando con la mano o soldando, y después quedan unas figuras perfectas. La verdad que es una genialidad. Y lástima que mucho de eso no se puede ver por una cuestión lógica del secreto. Del secreto, exacto. Aunque hay algunos artistas que lo van documentando y que por ahí, pasado el tiempo, pero no de un año al otro, porque son bastante celosos, pero por ejemplo, hemos visto Martín Naef, ha mostrado procesos de cosas que se han ido haciendo, o Adrián Giglia, y realmente es algo impresionante ese proceso. La estructura, Raúl, de las carrozas, recordemos que hace un par de años atrás, las estructuras de las carrozas iban empujadas, o alguna por ahí queda todavía con ese sistema, empujadas por un tractor enorme, que a su vez llevaba un grupo electrógeno, ese grupo electrógeno iba atrás del tractor o iba tirado. Bueno, ahora las estructuras de las carrozas van autopropulsadas, con un motor adentro, que se maneja solo, o sea, va una persona que lo maneja, no va a tracción a sangre, como yo antes. ¿Ves que yo quería salir empujando la carroza? O empujada con un tractor, ya esos sistemas no van, va autopropulsada con movimiento, y a su vez la luz está generada por un sistema de T, que está dentro del corsódromo, independiente, y que no tiene que tener grupo electrógeno, con lo cual es un progreso impresionante a la estética de las carrozas. Ni hablar. Eso por ahí la gente no le ha prestado atención, pero es buenísimo destacar. Hay muchos, pero también hay mucha gente que es detallista y que sí, se va fijando en todas esas cuestiones, esas evoluciones de los últimos años. Fantástico. Bueno, contame, a ver, ya pasaron unos meses, ya la adrenalina de todo el triunfo pasó, pasó, pero también llega el final de un ciclo que forzosamente vos te lo tenés que plantear, o sea, ¿en qué momento llegaste a cerrar todo lo que fue Arayeví 2017 para empezar a pensar, a meterte en todo lo que representa Arayeví 2018? Y es una tarea bastante difícil porque fue muy fuerte lo que pasó el año pasado. Fue como club, como comparsa, nosotros como banda, como grupo de trabajo, fue muy fuerte porque tuvimos un carnaval extraordinario desde lo humano, digamos. Particularmente a mí me pasó de ser todas las noches de carnaval, noches de disfrute pleno, de que no crucemos los dedos, no tuvimos inconvenientes técnicos, que por ahí te pasa que tenés algún problema con el sonido, con la carroza, que a algún músico le pasa algo, que se te lesiona, nos ha pasado que se ha caído de la carroza un músico y se cortó la pierna, hubo que llevarlo al hospital, en el medio del show. Bueno, el año pasado fue fantástico, de que no tuvimos ningún tiempo... A mí me pasó en el 2013 que me agarró una conjuntivitis bacteriana la primera noche de carnaval y tuve todas las noches de la competencia con lentes porque era una cosa... Tenía los ojos que parecían... Y teníamos responsables acá que... ¿Contagió a todos? La mitad del corzón no estaba contagiado. En el 2013 fue... Pero una cosa, para mí fue un sufrimiento ese año porque no veía nada y me lloraban los ojos permanentes. Estaba con lentes, que me acuerdo que una noche aparecieron todos los músicos con lentes para solidarizarse. Lentes oscuros, horrible. Bueno, este año nos pasó todo lo contrario. Fue fantástico. Pegó muchísimo la música. Teníamos un feedback con la gente, con la música, no solamente de nuestra comparsa, sino de las otras comparsas. Fantástico, que gustó de entrada y muchísimo. Yo te pongo en un compromiso. Total no, no me escucha nadie. Sí. Digo porque pasaste por las cinco comparsas, hiciste... Pero ya a esta altura yo creo que ya cientos de canciones. Sí, sí, sí. ¿Fue tu mejor tema? ¿O es tu mejor tema? Yo creo que fue de nuestros, porque no es solamente mío, Belén también compone conmigo, y creo que fue uno de nuestros mejores, sino el mejor tema. Y que producía cosas que nosotros ni nos imaginamos en la gente, digamos. En el integrante ni te cuento. En el integrante. Vos decías, vos pudiste hacer como el duelo del carnaval pasado, empezar de nuevo, borrar. Y es medio difícil porque todo el tiempo nos están mandando... Yo soy un desastre, vos sabés, con los archivos. Yo no guardo nada. No tengo las grabaciones de años anteriores, no tengo los trajes, no tengo las remeras, no guardo nada yo. No tengo las fotos, soy un desastre. Pero me pasan todo el tiempo archivos, incluso los músicos que tocan con nosotros, me pasan grabaciones que le pasan, o cosas, o videos, o grabaciones en vivo de la fiesta. Y lo que generaba en los integrantes, y lo que generaba esa reacción de los integrantes en nosotros mismos, de la música, yo creo que pocas veces la hemos vivido. Y fue mágico para todo el mundo. Pasó algo con la comparsa. Creo que nos retroalimentó a todos este año. Vimos en la gente, en el público. Belén decía una cosa, escribió una cosa que yo me identifico, y que la última noche nosotros sentimos que el corzódromo nos estaba esperando. Que había algo distinto, que había una energía que hay veces que no se siente, de que la tribuna quería que pasáramos y quería que ganáramos. Era algo fuerte que se sintió. Y que tenía que ver con todo eso, con lo que pasaba con la música, con lo que pasaba con la comparsa, con las carrozas, con los integrantes que iban en llamas. Bueno, yo le estaba diciendo a Raúl que yo la última noche salí llorando. Era una cosa que se vivía. Bueno, la noche que ganó Aracheví, habíamos empezado a las 9 de la noche, y eran las 7 de la mañana, y no podíamos parar de tocar arriba de la carroza. Los que estaban ahí y querían que siguiéramos. Yo cantaba y animaba solo, porque Pitu ya se había ido a Uruguay tempranísimo. No daba más. Llevaba 12 horas cantando. O sea, era una cosa... De loco. Y no podíamos parar. Era interminable. La gente no se iba. Nadie se iba. Era un festejo que yo no había vivido nunca, un festejo tan largo. Lo mismo que fue la fiesta. ¿Vos estuviste? La fiesta de la comparsa. Cuando ganamos nosotros en el 2010, ustedes no estaban, pero no fue tan así. Bueno, lo que pasa es que el formato fue diferente. Esto de que después de que desfilaran, se abrieran los sobres, qué sé yo. Sí, pero también lo que pasó fue que acá la banda ya tiene metido el corazón en Arayeví. Claro. Y es distinto. Sí, se notó un compromiso, una unión del equipo en general muy grande. Se notó eso, que había una hermandad muy grande y esa unión de las partículas en el todo. Claro. Es lo que hablábamos nosotros con Sebastián la noche que vinimos acá, de que se notaba que había un gran equipo, de que formamos todos un equipo integrante. O sea, no había como... O sea, Leo era el director de la comparsa, pero fue como que era un gran equipo. Sí, totalmente. Todo se coordinaba, todo se hablaba, todo se podía solucionar. Totalmente. Y bueno, y se está notando ahora inclusive, viste, que nosotros estamos yendo a comer al club y cada vez somos más los que van. Es re lindo esa relación que se ha logrado con esta nueva Arayeví que ha surgido hace unos años atrás y que cada vez está más fuerte. Bueno, dijiste la nueva Arayeví que también va mutando, va cambiando. Sí, por supuesto. Porque el proceso... A ver, cuando uno, cuando a cualquiera de los que estamos hace muchos años nos preguntan, pero si salen todos los años las mismas, si son todas las noches iguales, entonces ahí te das cuenta que la persona que te hace ese comentario no lo entiende. No lo entiende, no lo entiende. Porque todas las noches son diferentes, todos los años son distintos, todos los procesos son distintos. Sí. El proceso de Arayeví 2018 es diferente al que, digamos, si uno se pone julio 2017 a julio 2016, la situación era distinta. Sí, sí, sí. Sí, y se genera ese vínculo, ¿viste? Ese vínculo. Qué sé yo, me acuerdo del año pasado cuando estábamos empezando a componer la canción. ¿A esta altura del año? ¿Ustedes ya el año pasado la tenían? No, no la teníamos terminada, pero sí muchas cosas. Ya el esqueleto. Sí, muchas cosas. Inclusive todo el tiempo estamos componiendo nosotros y tenemos en archivo pendiente cosas que pueden llegar a resultar. Pero dentro de las conversaciones internas yo me acuerdo que una de las cosas que a mí más me condicionó que en una conversación Belén me dijo a Arayevil estamos debiendo una canción sublime. Ponete las pilas y tenemos que hacerle una canción sublime porque es como que teníamos algunas canciones muy sentidas por ahí pero nos faltaba para Arayevil una que fuera desde el corazón que tocara esa fibra íntima nuestra porque la emoción se genera en el otro cuando te emociona a vos. Entonces lograr que nos emocionara a nosotros tanto como va a poder llegarle. Hay igual hay un temita que de vez en cuando se canta la comparsa siempre que vos lo sabés que es un año más solo te pido un año más. Ese tema a mí en particular me genera mucha emoción y me hace llorar. No soy llorona ya te dije no soy llorona. Pero todo lo que me pasa con las letras cuando el tema de Julio también me pasó lo mismo era mirar el cielo y más de una vez se lo dije a Rosana la esposa de Julio cada vez que voy en el corzódromo levantaba los brazos y miraba y hay ciertas cosas que determinados integrantes no lo entienden pero que ustedes cuando forman las letras el integrante que lleva la comparsa en el corazón sí la va escuchando. yo soy una de esas que me voy emocionando todo el tiempo y este año ocupé un lugar particular en la comparsa y esa emoción era llegar adelante del jurado y escuchar determinadas partes de la canción y las lágrimas se me caían. Sí, es que nosotros consideramos que tenemos una deuda con el decir tenemos una deuda con el decir algo con el generar alguna propuesta desde la letra desde la metáfora y desde la poesía que llegue al corazón de alguien. Sí, con una frase cortita como era ponerle un poco de carnaval ya está con eso ya estaba y eso te llenaba o sea fue algo muy sencillo y que el corzódromo entero era ponerle un poco de carnaval hasta el día de hoy es la frase Sí, pero son esas alquimias que no siempre se dan y no sé por más que vos la busques Esa es la magia del artista Vos la podés buscar la podés buscar pero no se da no se da siempre y a veces no se da Vos podés analizar la fórmula y decir que arranque así que tenga esto No, no, no no se puede utilizar una fórmula porque no es matemática son sentimientos que se generan el carnaval no es otra cosa que amor amor y pasión por su comparsa por su ciudad por nuestro espectáculo y muchas veces uno por más que le ponga horas, empeño y no lográs conmover o muchas veces estás en otra cosa y no podés lograr la efectividad en eso y hay veces años que se da como este año que fue fue increíble la verdad que nosotros no yo hablaba con Chicho que a él le pasaba lo mismo con otros integrantes de que por mucho tiempo después que terminó el carnaval pasábamos por por la 25 y nos paraban 3, 4, 5 personas para decirnos que habían festejado el triunfo de Araceli que cantaban la música que la tenían grabada de otras comparsas de todo que fue muy fuerte para para toda la la comunidad más allá de 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 la competencia digamos bueno la última pregunta por lo menos de mi parte no sé no sé Adriana contanos a ver cómo cómo estamos para el para el próximo carnaval te metiste ya en el tema de la comparsa que sabemos que que ya está totalmente a diferencia de lo que fue el año pasado sí 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 el tema está definido ya está bien concreto está lo están trabajando sí yo estoy muy entusiasmado muy entusiasmado con el tema a mí me gusta muchísimo el tema que que han elegido este Leo y su equipo este y Joaquín este creo que es un tema que es diferente obviamente que no lo puedo contar porque nos matan a todos porque nos matan a todos pero bueno si querés tirar una pop no pero creo que lo único yo digo que desde mi percepción va a ser un tema distinto y y muy atractivo para trabajarlo artísticamente bueno yo te voy a hacer una pregunta de eso pero tampoco voy a hacer para que metas la pata pero a ver nosotros vimos una estética diferente en Arayeví 2017 se sigue esa línea estética va a tener cambios vos sabés que la línea estética yo mucho no la he visto porque sí sé de qué se trata me he reunido con ellos y me han contado la historia pero los diseños todavía no no los viste no los he visto he visto he visto algunos pero no no todos no te puedo decir exactamente si va a ser igual o parecido o totalmente distinto pero lo que sí te puedo decir que va a ser una genialidad la compras que para mí a mí me tiene re entusiasmado me tiene muy entusiasmado y me parece que el tema ha sido un éxito como lo han elegido la temática que van a abordar la manera de abordarlo también y que me entusiasma muchísimo como artista incursionar en esa temática porque hay veces que hay temas que son porque son de determinadas características difíciles pero que no te proponen mucho entusiasmo en el momento del abordaje este tema es un tema muy difícil muy difícil pero que me entusiasma muchísimo nos entusiasma a todos nosotros lo que lo que hemos leímos para 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 abordarlo así que hay gente hay gente muy entusiasmada desde México desde México sí dos horas de diferencia hay alguien que está en México que nos está escuchando y se puede a ver contar quién es o no no sé yo creo que acá entre los tres hay alguien que sabe que están mandando un saludo de México y puede ser mi hermana que vive en México le mando un saludo grande se está escuchando se está escuchando a tu hermana de México Martina Martina mi hermana vive en México mi hermana más chica así que le mando un beso grande vos tenés varias hermanas sí una más grande y dos tengo bueno ella te está escuchando bueno un beso grande a toda mi familia mexicana y viva México cabrones hay que darse una vuelta ahí para ¿se buscan digamos momentos de relax así como para inspirarse para buscar creatividad ¿sí o no? ellos vienen mucho para acá porque su salida es visitarnos a nosotros venir a su casa de acá de Boluwechu pero México es un destino que lo tenemos ahí en puerta para ir porque nos gusta mucho yo conozco ahí te complica el tema del verano porque claro bueno nosotros el verano nos complica mucho porque obviamente por obvias razones los chicos son chicos y hay que mantener el tema escolar y allá y aparte en México tenemos cruzadas las vacaciones en julio ellos tienen las vacaciones largas a fin de año tienen las vacaciones cortas así que es medio complicado hacer coincidir pero de todas maneras estamos muy presentes allá con ellos y ellos con nosotros de hecho trabajamos mucho con ellos en un proyecto que ellos tienen que es una universidad de derecho porque también son todos abogados allá como acá así que estamos muy en línea con nuestra familia mexicana bueno de mi parte no quiero abusar porque además lo sacamos de un ensayo yo quiero contarles se viene ahora dentro de poquito exactamente a donde van a ir nosotros a donde van a ir ustedes yo te voy a mandar el chivo el día viernes 4 de agosto dentro de poquito dentro de poquito creo que faltan dos fines de semana el viernes 4 de agosto vamos a estar tocando con Belén y unos amigos Martín Altuna Joaquín Bonasola Carlos Román Bonasola y Rodrigo Fernández un pequeño espectáculo muy chiquito que va un poquito más a nuestra intimidad digamos son canciones que nosotros componemos que hablan mucho de nosotros algunas autobiográficas o referenciales otras no pero temas que nos gusta cantarle a a nuestra ciudad al amor canciones baladas canciones de y un poco de carnaval siempre viene bien así que vamos a presentar canciones del disco anterior del disco son de carnaval y vamos a hacer algunas canciones nuevas que van a salir en el próximo disco que estamos arreglando en este momento así que va a haber de todo un poco va a haber de todo un poco y unas canciones que a nosotros nos gustan mucho que por ahí hemos tocado pero nunca las grabamos así que hay que reservar hay que reservar al teléfono del águila que en este momento no me lo acuerdo bueno pero no lo vamos a ir recordando porque es un lugar chico va a ser muy íntimo el espectáculo y está bueno porque te da otro si te da otro marco otro marco pero también un poquito de carnaval a los carnavaleros para que no extrañen le vamos a tocar el corazón bueno yo voy a ir entonces bueno vamos a tener que ir nosotros estamos en todos lados ya nos enganchamos en todos Belén nos invitó el tema que me dijo que ibas a cantar me dijo le digo pero no porque yo conozco a Pauletti que es de mutear 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 sin ningún tipo de escrúpulos claro si no tengo varias anécdotas con eso igual me parece que en este caso estaría bien yo si estuviera en tu lugar también mutearía viste que cuentan siempre que se los mutee a Carlos Baute claro así que no tengo ningún problema no te tiembla la mano no cuando vas al águila te dejo cantar no tengo problema pero en el corsódromo no viste que hay jurados y que se yo no podemos arreglar nada no podemos arreglar nada así que los esperamos a todos en el águila el viernes 4 de agosto que va a ser una noche muy muy agradable muy cálida con músicos amigos y para pasarla bien aparte es un lugar donde se come muy bien ay muy rico se come muy bien tiene muy buen sonido tiene muy buen sonido también como yo te decía al que le guste cantar después lógicamente que nuestros instrumentos van a estar a disposición de todo el que quiera seguir la pachanga cantando y pasándola bien en el águila que no voy a intentar hacer la arenga de pauletti la última noche no esas cosas quedó esa bueno hay que hacerlo hay que intentarlo quedó impresionante hay gente que está mandando mensajes justamente están diciendo eso por eso te lo digo porque la arenga de Titi la última noche quedó ahí para el recuerdo bueno vos me estás debiendo algo Titi siempre estoy en deuda acá acá todos están en deuda todo el tiempo digo porque algún acústico algo en otros momentos de la radio hemos venido y nosotros que te arremamos todo el año si es cierto es cierto hay que organizar no vamos a venir yo soy bastante bueno vos te consta durante el año se me complica por ahí los tiempos para armar algo pero ahora que estamos en carrera porque no te olvides que el 2 de septiembre otro chivo está la fiesta el sábado 2 de septiembre tenemos a la tarde la inscripción a la tarde inscripción con mates tortas y de todo para pasarla bien allá en el club y después un bañito y a la noche vamos a ir a cantar a la arenga vamos a repetir la arenga de los 4 y vamos a cantarle canciones a las otras comparsas también porque no es solamente para la chevy podrías preparar a ver te tiro ahí una idea para los integrantes que se junten grupos de 2 o 3 y le ponen un micrófono y que hagan la arenga la arenga en la prueba 2 o 3 la saben muchos la saben de memoria más que yo abran la pasarela señores yo no me acuerdo que dije porque la emoción por ahí me llevó a si se notaba estaba muy emocionado pero te juro que los músicos inclusive míos la saben mejor que yo y la hacen la imitan bueno entonces los músicos están obligados a que la fiesta van a tener que hacer la arenga y ayer casualmente estaba con Dani Laurito y me decía lo mismo esa arenga que hay que hacerla que se yo ahí está el equipo mirá Pamela Martínez Daniel Laurito escuchá esta arenga escuchá esta arenga vamos por vos corzóromo te queremos comer crudo carnaval esta noche entra y demuestra vuelve y revienta todo porque quiere los porotos porque quiere los puntos de la noche entra y demuestra a la noche delante última claro bueno esta arenga bueno después vamos a a subir a internet para que la ensayen a ver el primer equipo la del 4 la del 4 de marzo porque lo decís aparte hoy 4 de marzo quedará la historia algo así si quedará la historia si 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 bueno esa arenga la vamos a subir ya estoy metiendo presión para el primer equipo dice 4 de marzo Daniel Laurito y Pamela Martínez sumando vamos a hacerlo total ahora no estamos en competencia no hay el doctor Julio Martínez esos 3 haciendo la arenga ahí ya tenés un equipo si si yo te aseguro que hay muchos que la saben mejor que yo y la van a porque yo soy un desastre no me acuerdo de nada no me acuerdo ni que dije pero hay hay muchos que les quedó grabados eso y me lo repiten todo el tiempo incluso está por ahí en youtube y lo han subido los chicos y si el día de la fiesta lo pusieron también si el día de la fiesta lo pusieron y era muy emotivo escucharlo uno se aparta por ahí del protagonismo porque quedó en el éter en el aire esa arenga y es emocionante bueno muchas gracias Titi por favor a ustedes por estar siempre estoy en deuda con este acústico pero lo vamos a hacer vamos a hacerlo un saludo a toda la gente yo prometo hacer unos sanguchitos cuando vengan si van a hacer el acústico yo los sanguchitos vamos a hacerlo y a Milito que está ahí a toda la gente de Papelitos a la gente de Bahía a la gente de Arayeví de Camar de Camar y a la gente de Marimarí especialmente a la gente del taller de Arayeví que ya están trabajando a full que nos tratan muy bien a nosotros que somos recontra hincha a la gente del taller del taller de Calrosa ¿ya hubo prueba de vestuario o todavía no? no todavía no todavía no pero nos tratan muy bien y nos hacen todos los gustos viste que somos bastante complicados nosotros así que un beso grande a toda la gente del taller de Arayeví bueno este fue el doctor Gustavo Titi Pauletti uno de los animadores del próximo carnaval 2018 la magia del carnaval del carnaval Juan de Guaychus es carnavalista carnavalista el león ha dejado su marida ingresa papelitos esto es papelitos este es el carnaval del país queremos que nos cantes vos queremos que nos bailes vos suena papelitos con esto que dices se escucha te canto nuestro himno papelitero papelito aquí papelito allá papelito allá papelito allá de la época y la verdad el poder esa magia viva que hoy es carnaval no hay que dejarlo pasar Es el momento Transportarlo más allá Con alegría Brilla y goza Toma de este recreo Muy bien, y con esta presentación Saludamos al Flamante Coreógrafo Responsable Después le vamos a preguntar bien cuál es el título Que le vamos a dar exactamente De la comparsa Papelitos Bienvenido Milito Marín Bueno, muchísimas gracias Gracias por la invitación ¿Cómo sería tu título? Sería, pará, hay opciones Responsable de puesta en escena Coreógrafo O las dos cosas Ambas dos Miércoles Completo Sí, por ahora vamos bien Completito Voy con todo Por ahí hay gente que Nosotros te conocemos, te hemos visto un montón Pero hay gente que Que te está descubriendo en el carnaval ¿Cuántos años tenés Milito? Yo tengo 29 29 años Nacido en? Acá en Gualeguichú Gualeguichú Exacto ¿Primer recuerdo carnavalero? Primer No sé si el primero Pero el más grato A ver El día que estaba ensayando una obra En el teatro Ajá Y me informan que voy a ser el portabanderas De papelitos Corté el ensayo Y empecé a los gritos En el medio del ensayo En el medio del teatro Saltando de alegría y demás Y todo Me preguntaban Que había pasado Y bueno Di esta noticia De que me habían llamado Para ¿Eso cuándo fue? Hace dos años ¿Te acompañaba a Florencia? Me acompañaba a Florencia Exactamente A mí en Florencia Sí, sí, sí Me acompañaba a Florencia Y bueno Fue el grato momento ese De que me dijeron Que iba a llevar la bandera Y bueno No cabía en mí Estabas enloquecido Enloquecido, sí Ya digo que corté el ensayo De la hora a la hora del 22 Ya se escucha el cantar Lo corté Y empecé a los gritos ¿Ya estabas ensayando? Yo te entiendo Entiendo lo que te pasa Entiendo lo que pasó en ese momento A mí me pasó lo mismo Sí ¿Viste lo que es? No sabés para dónde salir ¿Quién querés contarle a todo el mundo? Sí, aparte tenía el teléfono Sabía si atender o no atender Conocía el número Pero dije Atiendo, no atiendo ¿Habrá pasado algo? ¿Estabas esperando que te confirmen? Sí, estaba esperando, sí O sea, se hablaba en el mundo carnavalero Que podría ser Sí, se hablaba y demás Pero yo hasta no tener la confirmación No digo nada ¿Y quién te dio la confirmación oficial? Me llamó Mario Martínez Mario Un beso para Mario Martínez Que seguramente Me llamó él Y de repente me llamaron los directivos y demás Bueno ¿Y ahora cómo fue el tema? Ahora Me llamó hace un mes más o menos Juane Me llamó para informarme Que iba a estar encargado de lo que es la apuesta La coreografía y demás Y bueno Hablamos un poco por teléfono Y hasta que después Concretamos una reunión Hace dos o tres semanas Antes de que yo me fuera de vacaciones ¿Y Juane ya te propuso? Sí Digamos, ya te tiró una idea De qué es lo que quería que vos hagas Sí, sí, sí Ya me tiró Todas las ideas que él necesita Que yo logre Pero pará ¿Te tiró de una nomás? ¿O primero fue un contacto Y después? No, o sea Primero hablamos previamente De esto que yo iba a estar encargado de la apuesta Y demás No me contó mucho más Hasta que yo vi todo lo que es Su loca carpeta Porque en realidad el proyecto es loco O sea, que podemos calificar de A ver, no podemos calificar Vamos a decir lo que dijo El responsable de puesta en escena de papelito La loca carpeta Es la loca carpeta Sí, totalmente Es un muy buen proyecto Muy buen proyecto ¿Qué es lo que más te gustó? Sin hablar de cosas puntuales Es que no se puede Es medio complicado Yo te guío Yo te guío Es un proyecto novedoso Es un proyecto con una estética diferente Es un proyecto que te deja volar Tiene todo Sinceramente todo lo que me decís Todo lo tiene Me deja volar Es un proyecto diferente Es una estética diferente Es papelitos Es papelitos Es una nueva papelitos Digamos que viene muy bien Bueno, viniendo de Juane Villagra Que es una persona Que tiene un corazón íntimamente papelitero Es íntegro Íntegro, íntegro Papelitero al mango La verdad que es impresionante Es impresionante Bueno, a ver Cuando uno habla de puesta en escena Habla de Hoy por hoy Las comparsas tienen Una línea Digamos Un argumento Una historia que contar Exacto Algunas con más detalle O menos detalle Digamos Ahora no vamos a ahondar en eso Pero El responsable de puesta en escena Tiene que trabajar Para que Eso A través de La comparsa Se vaya entendiendo Sí, sí, sí Va a estar Bueno A ver Va a estar ese hilo conductor Esta va a ser tu primera experiencia Como responsable Ya sé Como coreógrafo ya has estado Sí Pero Ahora vas más allá Voy más allá Sí, es mi primera vez Como encargado general Digamos de Lo que es la puesta en escena De la comparsa Bueno Y me imagino que bueno Estarás muy entusiasmado Sí Con todo eso Pero Te pusiste a pensar Que es un gran desafío Porque Vos vas a ser el responsable De que el jurado Y el público Entiendan la idea De Juane Villagra Sí Me puse a pensar Ya tío No es que te quieras meter el precio No, no, para nada No le estabas metiendo ninguna Al principio me dio miedo Estoy sincero Pero Después me Me senté Y dije Yo puedo Yo puedo Y lo voy a lograr Así es Lo voy a lograr Porque a su vez La gente que cuento Que va a estar conmigo Vos vas con un equipo Yo voy con Digamos No es que Yo ya tengo mi equipo Claro Mi equipo de puesta en escena Vos serías el director De la coreografía O sea De todo De la puesta en escena Exactamente Responsable de la puesta en escena Normalmente Por ahí en las comparsas Viste que los bailarines No se anotan Y demás En mi caso En mi criterio Un bailarín Yo mismo En mi caso Como por la bandera Como la otra vez Como en este año También Encargador de la puesta en escena Yo me anoté Como un integrante más Ah, mirá Yo me fui Llevé mi ficha Llevé mi foto A todos mis bailarines también Les hice llevar ficha Foto Porque son integrantes más Sí, además Tenemos un lugar en la comparsa Pero somos una persona más Dentro de lo que es La comparsa en sí Por supuesto Bueno A ver Cuando uno piensa Ya ¿Qué es lo primero que piensa Un responsable de puesta en escena? En ¿Cómo Arrancar la comparsa? ¿Cómo será La comisión de frente? ¿Si va a abrir Con una Con una Persona? ¿Si va a abrir Con Directamente con el equipo? No En este caso No te pido que me cuentes No, no En este caso Yo lo tenía planteado Yo lo tenía planteado Juanes Eso Juanes Ya lo tiene planteado Ya tiene su idea De cómo va a ser la apertura Y demás O sea Yo desde esa parte De quién De quién abre Cómo se abre Y demás Ya lo tiene él decidido Ya lo recibí Cocinado Yo ya lo recibí Cocinado Y vos empezás a trabajar Sobre eso O va sobre alguna otra cosa Yo trabajo sobre eso Y sobre dos o tres Cosas puntuales más Va a haber dos o tres momentos Ponerle una cosa así Sí, sí, sí Para ayudar a contar Esto de la historia Exacto Sí, sí, sí Va a haber varios momentos Que van a marcar Y va a haber cositas nuevas Dentro de lo que es El carnaval Que no se ha visto Bueno Y para poder hacer todo eso ¿Cuándo se empieza a trabajar? Yo estoy En realidad Yo ya estoy trabajando Yo ya tengo Vos ya estás creando Elaborando Exacto Yo aprovechando que me fui Esta semana Me llevé mi cuadernito Y empecé ya a anotar Ya a coreografiar Para no estable Ni celular Es cuadernito Es cuadernito Sí, sí, sí Típico docente A la antigua A la antigua Estando solo allá En el medio del campo En el medio de la nada Música de por medio Y empezando a A coreografiar un poco A buscar movimientos Temática Que se logre esta estética Digamos Es lo que se quiere contar Bueno En la última papelitos Vos fuiste portabanderas Con Florencia Jurado Sí ¿Se habló algo de eso Para la próxima temporada o no? Hasta ahora Nada Sinceramente Y el responsable Puede estar en escena ¿Podría también ser Coreógrafo O no? Digo, si te dan los tiempos Sí, 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 sí Sí, me van a dar los tiempos Porque justamente El equipo que tengo Da para esto Da para Confiar en la apuesta En lo que ellos En lo que yo voy a llegar A lograr Con ellos Por eso Estoy completamente seguro No es Digamos como El año anterior De papelitos Que agarré Lo que es la apertura De la comparsa 15 o 20 días antes De lo que es El comienzo del carnaval Poco Sí Sí, sí, sí Es más La vez pasada Yo me fui tranquilo Porque yo tenía Mi ballet armado Y demás Me fui tranquilo Entonces tampoco Podemos cargarle El coreógrafo Puesta en escena Y portabanderas ¿Será? Y ¿Poder? Se va a poder Él puede todo Él quiere hacer todo No, no es que Vale la pena preguntarle Pero a ver ¿Vos tendrías ganas? ¿Vos tendrías ganas De ser el portabanderas? Obviamente La bandera está Ahí guardadita Porque la bandera Es mía la bandera Exactamente Porque la última bandera Era mía La hice hacer y demás Y está guardadita ¿Te la llevaste vos? Me la llevé yo Sí Ay, yo no me llevé la bandera Bueno, pero pará En este caso la hizo él Yo la hice hacer Yo no la hice Yo no En este caso No quería cargar Con más cosas A la gente del taller Pedía autorización A los directivos Y a la gente del taller Y dije ¿Me dejan hacer la bandera a mí? Sí, me dice Listo Yo la hago Claro Así como Pregunté cómo quería la bandera ¿Y le diste un pedacito a Florencia? ¿No? Te la llevó él La tengo yo La tengo yo Florencia la llevó todas las noches Así que claro Bueno, y además A ver Como responsable Puesta en escena Ya hiciste tu debut Sí Sí, un poco sí Estamos hablando De que el sábado pasado 15 Fue la primera De las inscripciones De Papelitos Exactamente Gracias a Dios Fue mucha gente Estocó un día horrible Un día bastante frío y feo Bien por la lluvia Nosotros pedimos perdón recién Por no haber podido participar Ir a verlos No era malos Esperamos el 29 Vamos el 29 Ahí está Ahí voy a ir yo Sí, aparte Mucha gente con mate Con tortas Bueno, nosotros vamos a llevar Un lindo clima Excelente clima Gracias a Dios Excelente Dentro de lo que es Las instalaciones del Galpón Excelente clima La banda Tocando Tocando la banda en vivo Sí, vi un par de videos En Facebook La verdad que Muy lindo Sí, es más Yo en un momento Que llegué Que me fui a hacer Unas cositas Y volví Y estaban cantando El Mandá, mandá Ah Bueno En vez del Mandá, mandá Era bailá, bailá Bailá con Milito Claro Me muero Me muero Subí Pobre chico No les di pelota En ese momento Y después bajé Y les agradecí Claro Y además Le hice una mención En Facebook Porque no estaban todos En ese momento Bueno, y también estuvieron Juan Carlos Álvarez Con Sí, con Duilio Con Duilio Y algunos integrantes De la Marcelino Sí, sí, sí estuvieron Así que nos perdimos Sí, wow Nos perdimos todo eso Se perdieron una mini fiesta De lo que fue Bueno, entonces el 29 Esperemos que se repita todo eso Ojalá Dios quiera Y hubo, porque yo igual Aunque no fui Me enteré de un montón de cosas Hubo integrantes, por ejemplo Que llevaron Cosas muy lindas Para compartir Sí Llevaron tortas de cumpleaños Tortas de aniversarios Y demás Un amigo de Paraná Por ejemplo Llevó unos salamines No te puedo creer Ah Eso no llegué Bueno, yo voy a ir Pero no sé si vamos a llevar Salamines Ah, sí Sí, sí, sí No sé si vamos a llevar salamines Pero que vamos a ir Vamos a ir con el mate El mate amargo Y bueno A acompañarlos No hay dama No hay dama Milito ¿Y los primeros El primer inscripto ¿Tenés idea quién puede haber sido? O sea, las fichas estaban numeradas Milito Marín No, no, no No, es más Yo te digo Yo fui el último Yo fui el último Que se inscribió Porque estaba ayudando En las inscripciones A los chicos que estaban inscribiendo Los últimos Estaban así Checha, Fanny Y Mati Matías Díaz El chico que fue otro portabandera Estaban ellos inscribiendo Y bueno Había bastante gente Entonces les di una mano Claro Así que yo sinceramente fui el último Que entregó la planilla Para Y la pregunta es ¿Hicieron los deberes los integrantes? Sí Todos llevaron fotos Digo porque Todos llevaron fotos Claro Eras el requisito De que todos tenían que llevar Eso dijo Pamela La semana pasada Les recomendó A todos los integrantes Que lleven la foto Sí, sí, sí Porque siempre hay uno Que Claro, eso te iba a preguntar Hubo alguno que dijo Che, vos sabés que yo vine acá Y justo Me olvidé la foto ¿Me podés anotar? No pasó Muy bien Perfecto No pasó No pasó Era requisito de ir Llevar la foto Y sentarse a charlar Con nosotros Sobre unos pequeños Ítems Que tiene la planilla De inscripción Y bueno Gracias a Dios La gente respondió Y la pregunta sería Los integrantes Que Papelitos busca ¿Es integrante Viejo de Papelitos El integrante Que lleva Papelitos En el corazón O aceptan gente De otras comparsas Que el año pasado Salieron en otras comparsas ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿Cómo lo ven a eso? Sí, aceptamos Gente de otras comparsas Es más Yo en mi caso Vos saliste en Camar Yo salí en Camar Bien A mí me llamó Alejandra Para salir Por eso Queda abierta la posibilidad Para cualquier integrante Que haya estado En otra comparsa Y en otras papelitos No hay problema Totalmente Bien Siempre Tenemos nuestros integrantes Viejos Claro Viejos Me refiero a Contrayectoria Sí Contrayectoria Dentro del carnaval Yo soy una de las viejas De Araya B Pero no me considero vieja Claro Totalmente Una reina no es vieja La posibilidad está La posibilidad para todos Perfecto El 29 entonces El 29 De las 15 Hasta las 19 Vamos a estar ahí En Los Galpones Perfecto Ahí vamos a estar Con Raúl también Serán bienvenidos Esa será la segunda Y la última oportunidad Exacto Es la segunda Y la última Cubrieron las expectativas De lo que ustedes esperaban En cantidad Y eso Sí Sí, sí, sí Ya te digo Que unas 150 personas Más o menos Se arribaron a Los Galpones Un montón Muy buen número Sobre todo El día El día Porque por ahí Sí, a ver Si yo pienso Hay que tener pasión Mucha gente De Gualeguachú Habrá dicho Frío Lluvia Viento Puedo ir el 29 Yo vi gente Mucha gente De Gualeguachú De Buenos Aires De La Plata De Rosario Sí, mucha gente Que viajó Exclusivamente a notarse Sí Que trajo Rosario A mi nena Parará Sí Sí, sí Otro de los chicos También que me había dicho Que venías de Paraná Otro de los chicos Por ejemplo Que va a salir conmigo Cuando la puesta en escena Se viene de Rosario Claro Todo el esfuerzo Para poder salir Y eso se valora Exactamente Se valora mucho Bueno Milito Y además de tu pasión Por desfilar en la comparsa Por trabajar Y demás ¿Te queda el lugarcito Para otras actividades? Sí Como ya les dije Ahora el 22 El próximo sábado El próximo sábado Ya se escucha cantar En el Teatro Gualeguachú Una gran obra Gran obra Ya lleva Entonces ¿Cuánto tiempo? Dos años Dos años Dos años de trabajo Y que vienen haciendo Va a ser la última Nos retiramos Pero la gente Pero la gente Les va pidiendo La gente Gracias a Dios Lo pide mucho Gusta mucho Por lo que es la estética Que tiene la obra El musical Bien Es muy lindo El musical Trabaja mucho No la nombró Me llamó la atención No porque dijo Se la vamos a dejar Para Milito No la vamos a robar A cargo de la dirección De Andrea Benedetti Ella es la encargada Que estuvo trabajando Con Titi también Claro En Araya B Y bueno Y varios Un gran elenco Un gran elenco Gracias a Dios Un elenco impresionante Muy bueno el vestuario Muy bueno No es logrado Y todo trabajo a pulmón Vos sabés que Todo trabajo a pulmón Todas cosas artesanales Y recicladas Porque hay que decirlo Por supuesto Todo lo que es La puesta en escena De lo que está Es todo trabajo a pulmón Tanto de Lo que es cada uno De los integrantes Como ir colaborando Con Cajas Cajones Para que se Tergopor Pintura Trabajando entre todos Y por eso se nota Y por eso la gente lo vive Y además así también Tiene otro valor Uno lo termina queriendo Al producto De otra forma La verdad que es un producto Muy bien logrado Que se lo quieren Mucho Y nunca digamos Terminamos de Cansarnos de la obra Claro Bien Nos gusta hacerla La disfrutamos mucho Se nota en tu cara Entonces el 22 El 22 Ya se escucha el cantar Y después El próximo sábado 29 No El 29 la inscripción La inscripción de papelitos Segunda y última Y después tengo otra obra más A ver Que es el 26 de agosto El 26 de agosto 26 de agosto Sábado 26 de agosto Sábado 26 de agosto Ajá Con el instituto de danzas Donde yo tomo clases Y me perfecciono Digamos con Silvia Marchesini Ajá La Cenicienta Ay que lindo Muy lindo ballet Impresionante Y esto que sería Es una obra que se les ocurre O es a modo de De muestra De 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 Es un trabajo De la academia De la academia Exactamente Y que viene a montar Una profesora de Buenos Aires Ariadna Ventosa No es la muestra anual No Sino un Estamos a mitad de año Un espectáculo Un espectáculo A medida de año Ajá Digamos Muchas academias lo hacen Repiten el espectáculo Del fin de año Nosotros estamos En este caso Silvia está montando Cada medida de año Un ballet nuevo Bien Un ballet de repertorio Nuevo Y a fin de año La muestra anual Mucho trabajo Porque la verdad que Hacer una muestra anual Lleva mucho trabajo Es un trabajo largo No me quiero imaginar Hacer a mitad de año Son sábados enteros De ensayo Yo hice muchos años danza Por eso te lo digo Preparar la muestra anual Llevaba mucho tiempo O sea que el trabajo Que está teniendo Silvia Hacer una muestra A mitad de año Es increíble Tanto Silvia como Mariana Cabrera Bueno pero te tienen a vos también Yo colaboro Desde mi parte Digamos Ellas son las Las que montan Toda la parte Unas genias Una genia Porque la verdad Una genia Tanto Silvia Como el equipo Que ella tiene Por ejemplo La tina Estefanía de Batista Una de las chicas Que sale conmigo En la comisión Que ha estado Un año y pico En Barcelona Es decir Tiene gente Gente grosa Que le gusta Tiene pasión por esto Muy bien Bueno vamos a tratar De acompañarlos Entonces el 22 22 Tempranito Después de la obra Podemos ir a Después de la obra Podemos ir a la fiesta de Bahía A la fiesta de Bahía Que va a ser ahí En el club de pescadores Nosotros nos sumamos a todos Amiga Erna Nosotros nos sumamos a todos Porque acá Hacemos carnaval Pero claro Es el espíritu Exacto El espíritu Bueno primero Más allá Nosotros tratamos De acompañarlos A todas las compasas En las diferentes actividades Pero bueno También está bueno El reencontrarse Con amigos Básicamente Es que es lo lindo Es lo lindo Que uno tiene amigos En diferentes compasas Lo que hablábamos Hace un rato Fuera del aire Nosotros tiramos La consigna hoy Y te la traslado ¿Cuál es tu mejor amigo carnavalero? Y decir que Mi mejor amigo es Podemos nombrar Más de uno si querés Sí Porque tengo más Es complicado Es complicado Te ponen una Te ponen una Porque por ejemplo Le vamos a pedir a nuestro operador También que pide Tengo muchos amigos Amigos, amigos del carnaval Como Florencia Claro Como Mati Como Qué sé yo Los Mayra García También Yo no era pasista Ex pasista La La ex pasista Está Yadia Daug También Yadia Una genia Yadia Estuvo con nosotros También Amigas También como Las diferentes Coreógrafas Milce Hachu Es mucha gente Yo le dije lo mismo Yo nombré dos personas Porque son amigos de la vida Y amigos que me acompañan Todas las noches Pero es muy difícil El carnaval Es muy difícil Pasa que el carnaval Te abre muchas puertas Y Te libera desde otro punto Sí Digamos Entonces Amistades Tenés muchos Sí Muchas amistades Bueno Y Javito A ver Quiénes son tus mejores amigos Carnavaleros Javito Jugate Un montón dice Jugate Yo me voy a jugar Así que jugate Bueno Te doy tiempo para pensar Mi mejor Yo voy a decir Una persona Mi mejor amiga carnavalera Es Pamela Martínez Pamela Martínez Sí Sí Una gran amiga también Se nota Porque bueno Ha venido acá Sí Ha hecho co-conducción Hizo co-conducción Y te acompañó El año pasado Ya en un día En que te habían dejado Todos abandonados Sí Sí Bueno Y Javito A ver ¿Se juega o no? No No se juega Jugate Javito Jugate Yo soy tu mejor amiga carnavalera Tampoco No 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 Se tiró el muero Ay Dios mío Hay que remar Pero hay gente Nosotros tiramos a consigno Y hay gente que la ha contestado Hay mucha gente que ha contestado Pero es impresionante Raúl A ver Tiranos algunos Y a ver Por ejemplo Espérame Que me colgué ahora Tenemos Bueno Yara Bermúdez Y Cristina Cristina Garra dice Que su mejor amiga De su hija Por supuesto Después tenemos a Qué lindo eso Poder compartir con un hijo Leonardo y Camilo dice Uff Qué tarea difícil Del carnaval Surgen las mejores amistades Salute por ello Naldo Miño Villalba dice Achudía Semince Pargas Lucía Bentancur Ángel Liberato Y muchas personas más Después Walter Navarro Dice que sus mejores amigos carnavaleros Son las hermanas Nati Sosa y Jessy Que les mando un beso enorme Diosas de carnaval Totales Y aparte muy buena onda Las dos Y Vita Ramos Que dice Victoria Martínez Y Lucía Bentancur Bueno Yara que le responde A su mamá Y dice que es Cristina Marina Medero Diosa carnavalera Y Diosa carnavalera Dice Difícil después de tantos años Pero vamos con tres Daniel Laurito Mara Aguilar Y Aguilar Y Aguilar Leonardo Que también son unos genios Hermanos divinos Los dos Y bueno Pablo Andrés Nícero Dice El que me conoce Sabe quién es Ja 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 Y se ríe Y el gallego Y el ruso Néstor Swenger Que le dice Yo no Yo no Ja 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 Bueno Después tenemos a Liliana Flecha De Cornago Que dice Anita Domínguez Anita que le responde Con un corazoncito Otra diosa carnavalera Bueno Francisco Franchini Que dice que la genia Y fotógrafa de Anita Después tenemos a la Rusita Bahía Que dice Uff Una gran familia Una gran lista De amores profundos Después tenemos a Cecilia Dotti Que dice Willy Ameneiros Y Anita Inés Anita Inés divina También Salen en Araya B Hay más sin duda Pero Por ellos son Por quienes interpretan Mejor mi pasión Por el carnaval Dice Juan Chus Fernández Dice que Willy es una excelente persona Willy Ameneiros Ariela Ayala Dice Y conocí gente maravillosa Hay muchos Después Dominica Del Monte Dice Tengo varios amigos Carnavaleros Pero amigos Es el que Amigos Amigas Que es a los que se llaman Son tres Mica Costa Ortegoza Lore Acosta Brenda Somos Lobas Algo así De Camar De Camar Las Lobas de Camar Las Lobas de Camar Después Sole Silva Ex reina de Camar Dice Sace Bayos Una pequeña Dime La reina nunca No existe la ex reina No Bueno Yo le digo Ex reina Son las reinas Del carnaval Vamos de vuelta Sole Silva Sole Silva La reina de Camar Nos dice Sace Bayos Pere Arroyo Nico Jiménez Diego Alvariño Melissa Timoni María Victoria Baccini María Delfina Baccini Sin dudas Lo mejor Que me ha dado El carnaval Y bueno Anita Domínguez Que dice Liliana Flecha De Cornaval O sea que Le responde Y Jazmín Alberti Que le mando Un beso grandote Dice Que hermosa Bueno Está hablando De la grabación De la última noche Que Que nos pasábamos Hoy temprano De Titi Pero bueno Muchos Muchos mensajes Este Ya Pensando en lo que es El día del amigo Si 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 La verdad que Nosotros ya estamos pensando También en juntarnos Ya previo A lo que es esto Organizando Organizando Ya Bueno Se vendró una fiesta De papelitos Entonces Si 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 No hay fecha No hay fecha No hay nada todavía Pero Hay que organizarla Hay que organizarse Se va a organizar Para juntarnos Todos los papeliteros Y gente Que va a ser bienvenida Obviamente A lo que es este festejo Y esta reunión Bueno Cerramos el programa Repetición El día Viernes a las 21 horas Exactamente El sábado a las 14 ¿Vos te escuchás Las repeticiones o? Todo Todo Que grande Muy bien Muy bien El sábado a las 14 El domingo a las 20 Y si no Ya a partir del día martes Va a estar subido A Youtube Yo le quiero mandar un beso Esperá No cerremos el programa Porque no puedo despedirme Sin mandarle un beso Gigante Para que no Pero claro Te estás olvidando de eso Sí Que hay varios Hoy Hay un cumpleaños De una persona Que quiero mucho Que admiro mucho Que fue una gran compañera De carnaval Y que es reina De carnaval También Sí Ivana Romani Te mando un beso Gigante Que cumplís años hoy A Pablo Andrés Nicero A Claudio Galván Claudio Galván A ver Una de las grandes voces Del carnaval ¿Ah sí? Del famoso ¿Cuál es el tema más famoso De Archevi? Aru 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 Archevi Julio Fede de la Cruz Uno de los de Boazamba Un amigo de Boazamba Boazamba Que dijeron que estuvo Muy bueno lo del sábado Sí Llenísimo de gente Muy lindo Viene con muchos Un calendario Bien completito El de Boazamba Muy bien El 20 de julio Alejandra Baurillón 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 Una gran amiga Que salió En Ay se me fue el nombre La comparsa Que estuvo En calle Soberanía Ajá En Acorad En Acorad En Acorad Salía Alejandra A Baurillón Qué divino Cuánto tiempo Bueno Luisina Damiani Que también cumple el 20 de julio El día del amigo Sí Y el 21 de julio Cumple a alguien Que nos escucha siempre Que es fiel Fanática Le mandamos un abrazo Un beso Y todo lo que Le podemos mandar desde acá Cristina Garra Que siempre está firme Y con nosotros Sí Después Maximiliano Garay Y una De 25 de mayo Maximiliano Maximiliano Y el 21 de julio También cumpleaños A alguien muy especial Para mí Que es Fernanda Marchesini Le mando un beso enorme Un beso grande Que fue La que puso ahí Me puso el año pasado Frente a la bandera Así que le mando Un beso enorme Es una divina Una genia Una genia El 22 de julio Cumpleaños Charly Melgar Un gran carnavalero Charly Otro gran carnavalero Y el 23 de julio Luchi Bogliacino Gisela Montenegro Y Ferd Álvarez Ferd Álvarez Uno de los grandes guitarristas ¿Estará en el carnaval? ¿Quién sabe? Todo es posible acá Todo es posible Disculpame Diga, diga, diga Es el cumpleaños De otra gran artista Del carnaval ¿Quién? Maquilladora Y a su vez También ha salido En los ballet y demás Florencia Leuce Ah, mi amiga Flor Bueno, el 23 es el cumpleaños Le mandamos un beso enorme Entonces Bueno, y a todos los que cumplan Porque por ahí A lo mejor uno no tiene Todo en la agenda Claro, que nos pasan por alto Bueno Los próximos Que nos vayan mandando Y los saludamos Y sí, obviamente Claro Hacemos el cumpleaños El saludo de cumpleaños De toda la semana Está perfecto Hay que hacer así Gracias Milito Y en un mes el mío Así que Ah, bueno Te lo vamos a mandar Escuchando Bueno, ya sabemos Que nos he escuchado Sí Tu cumpleaños Tiene que ser en el taller Con alguna tortita Algo ¿Vos sabés que no puedo festejarlo? Elecciones Ah 13 de agosto Bueno, pero nos vamos a infiltrar Por ahí en algún lado Y a lunes Sí Claro El lunes El lunes 14 El lunes 14 Claro La torta va a estar Y hablar Muy bien Bueno, muchas gracias Por favor Gracias a ustedes por la invitación Bueno, gracias a nuestro operador técnico Néstor Javier Los Que está con frío Ya se puso el gorrito Se quiere ir Se está con hambre Bueno, muchas gracias Adriana No, por favor A usted Por supuesto Bueno, por lo pronto El sábado El sábado nos vamos a la fiesta de Bahía Y antes vamos a ir a verlo a... Sacamos algún secreto a tu tío Algo vamos a buscar Bueno, gracias por seguirnos Tenemos nuestra frase de cierre Porque mientras estemos nosotros Siempre va a haber carnaval Carnaval Y Que está contrastado Corro Seg tu tío Yau, bye.